Buen día con todos, mi nombre es Luis Alcántara y en esta ocasión vamos a ver la parte final de nuestro curso de RockData, que se centrará en la aplicación de RockProv, que es una biblioteca virtual de datos geomecánicos alrededor del mundo, en donde también podemos crear nosotros nuestra propia base de datos. Sin más, sean todos bienvenidos. Este video, al igual que el anterior, va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser la utilización de esta aplicación de RockProv en la versión 4 de RockData y la segunda va a ser en la versión 5 de RockData. Adicionalmente va a haber una tercera parte en donde vamos a sacar ya las conclusiones de todo este curso de RockData. Como siempre, no olviden seguirnos tanto en Facebook, YouTube e Instagram. Simplemente agreguen barra geotadi para estar al tanto de nuevos videos y de nuevo material que vamos a ir sacando. En RockData 4, para entrar a RockProv, tenemos que irnos a esta pestañita, RockProv, damos un clic. Y ahora sí nos sale la nueva aplicación RockProv. Lo primero que vamos a ver es la búsqueda de datos. Aquí está qué términos de búsqueda quieres utilizar. Por ciudad, por país, por el tipo de roca, por alguna notación, etcétera. Y qué tipo de datos quieres. Si quieres filtrarlo solo por datos de compresión, datos de tracción, solo datos de Huckie Brown, etcétera. Vamos a desactivar estos para buscar todos los tipos de análisis y activarlo todo para buscar por cualquier tipo de nombre. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar por país. Por ejemplo, si estuviéramos en Brasil, buscamos y ahí salen varios datos de Brasil. Si es que quisiéramos por tipo de roca, por ejemplo, una arenisca, sandstone. Ahí van a salir todos los tipos de análisis guardados para este tipo de roca arenisca. De igual manera, por ejemplo, para limestone. Aquí nos van a salir todos los registros para este tipo de roca. Podemos dar clic a cualquiera, por ejemplo, este de acá. Nos salen sus datos, el nombre de la roca, en dónde se ha encontrado esta referencia y aquí qué datos son. Estos son, por ejemplo, datos de velocidad. Vamos a buscar el siguiente análisis, por ejemplo, acá podemos cambiar de resultado a resultado. Resultado 7, resultado 6, por ejemplo, aquí sí tiene datos. Datos de tracción, de compresión, cuánto es la compresión de esta caliza. Es harta, 158 megapascales. Datos de Huckie Brown, el M, el R al cuadrado, S, A, etcétera. Como ven, se puede buscar cualquier dato para personalmente ir haciendo algún trabajo. No tuviéramos ensayos a nuestra disponibilidad. Aquí también podemos ver gráficos, por ejemplo, número de compresión para este tipo de roca. Y ahí ven la frecuencia de todos los datos que se han obtenido. Como ven, mayormente están por acá, de 60 y tantos por ahí los resultados. Dentro del total de todos los datos que se han analizado. Número de datos, por ejemplo, 70. Y su promedio está por ahí. Si quisiéramos crear nuevos datos, simplemente nos vamos a Record, Create New Record. Pero antes de eso, tenemos que irnos a File, en Program Settings, aquí especificar o crear una nueva base de datos. Como en Rock Data 5 su Rock Prop es similar, vamos a hacerlo este ejemplo allí. Vamos a cerrar. Ahora sí, en Rock Data 5, para entrar a esa pestaña de Rock Prop, también nos vamos aquí, Rock Prop. De igual manera, aquí podemos buscar cualquier tipo de roca. Por ejemplo, en este caso, vamos a buscar una Claystone. Aquí están, solo hay dos datos de Claystone. Vamos a darle un clic. Aquí solo es dato de compresión, 8 megapascales. Y el segundo resultado, vamos a subir, es de una resistencia de 1 megapascal. Como ven, aquí pueden sacar algunos datos. O sea, una vista de cuadros de la resistencia a la compresión. Como ven, solo hay dos resultados. En este caso, la mayoría de estas rocas tienen resistencias bajas. Ahí ya podemos ver un análisis rápido. Por ejemplo, otro. Silt Stone. Vamos a buscar Silt Stones. Aquí sí hay más resultados. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. También tiene datos de compresión. Seguimos buscando si quisiéramos. Acá sí tiene datos de tensión. Y acá también lo podemos filtrar, como les mencioné. Para qué tipo de dato quieres. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico. Vamos a ver el resumen de todos estos tipos que hemos encontrado. Pero para tracción, ¿no? Tencil, por ejemplo. Vamos a darle OK. Y aquí está. ¿Cuántos números de muestras hemos encontrado que tengan ensayos de tracción? 17. Y su promedio más o menos de resistencia traccional está ahí, ¿no? Entre 7 a 8. ¿Vieron qué fácil? Como les mencioné, acá pueden buscar incluso por país. Pero en mi caso, en Perú, no hay aún datos registrados. Pero en otros países sí. Como les mencioné, por ejemplo, México. Y aquí están los resultados, ¿no? O como les mencioné, para análisis estadístico, ¿no? Por ejemplo, regresamos a nuestro Sandstone. Search. Y aquí a su gráfico. De todos estos resultados, ¿no? Y hartazos para areniscas. En este caso, queremos resistencia a la compresión. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Total de muestra 108. Y el promedio de la resistencia de las areniscas está por esta parte, ¿no? Hay areniscas que, miren, han resistido hasta casi 400 megapascales. Pero el promedio está por acá, ¿no? Para ir conociendo los tipos de rocas. Lutitas, limolitas, etc. Cualquier tipo de rocas. Que quieran ir viendo sus resistencias promedio, ¿no? Y comparar con sus datos. Y si quieren guardarlo en Excel, aquí hay una opción, exportar a Excel. Y como les mencioné, si quieren crear su propia base de datos, simplemente van a File, Program Settings. Es igual que en el RockProp del RockData 4. Y aquí especificar dónde está su database, ¿no? Pero si es que no tienen, porque viene sin especificar, aquí escogen la versión que quieren. La más reciente es el 2003, ¿no? Está todavía falta para actualizar en este tema. ¿Qué tipo de unidades quieres? Y listo. Entonces vamos a crear uno acá. Crear New. Voy a crear en mi escritorio, en mi carpeta de RockData. Voy a crear base de datos. Guardar. Ya está. Ya se conectó exitosamente. Y folder por Database Imágenes. También vamos a seleccionarlo. Por ejemplo, este Rock de esta carpeta, RockData. Ya está. Damos OK. Ahora sí vamos a hacer un record. Crear New Record. Y aquí ya podemos ingresar nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de análisis he hecho ahorita? Por ejemplo, una caliza. Acá sale una lista también. Limestone. Ahí está. Prefijo. Una limestone, por ejemplo. ¿Qué tipo de fábrica? Este, una gruesa. O sea, una grindstone. Unas notas, ¿no? Dónde la hemos encontrado, etcétera. ¿Qué región estamos? Por ejemplo, estamos en Sudamérica. País. Perú. Country. Por ejemplo, en mi región Cajamarca. Barra Cajamarca. Latitud. Longitud. Profundidad de la muestra, ¿no? Referencias. Si lo ha sacado de un libro, de un paper, de una conferencia o personalizado, ¿no? Una personalizada, por ejemplo. El título. Un análisis. Una tesis, ¿no? Por ejemplo. Una tesis. Pregrado. Autor. En mi caso, Elvis Alcántara. Para, por ejemplo, fecha. Eh... La fecha actual. 28 de marzo 2019. Siempre grabo un día, pero normalmente lo subo los videos pasando algunos días. Porque el tema de la edición demora. Pareciera que no, pero demora. Localización. Igual aquí las coordenadas, comentarios, etcétera. ¿No? Y aquí, ¿qué tipo de datos estás ingresando? Eh... Tipo de compresión. Este compresión. Por ejemplo, el uniaxial compressive strength. Para la compresión no confinada. Eh... De información calidad. Del 1 al 10. Por ejemplo, un 8. No estamos tan seguros. Diámetro del core, por ejemplo. 100 milímetros. O sea, 10 centímetros. Confines strength. ¿Cuánto nos ha sacado? Por ejemplo, unos 76 megapascales, ¿no? Corel Ench. También 100 milímetros. Y el ángulo a la fábrica normalmente se está utilizando ahora para ver el tema de la anisotropía. Porque tomar la resistencia perpendicular a la fábrica no es igual que tomarlo horizontal a la fábrica. Así que, por ejemplo, aquí en este caso 45 grados, ¿no? Y aquí los resultados también se quieren colocar. Compresive strength, ion module, tangente, podison, ratio, etcétera, ¿no? También podemos colocar datos traccionales, de hooky brown, triaxiales, etcétera, ¿no? En este caso vamos a llenar simplemente esta de acá. Ahora sí ya tenemos datos de compresión. Ya se activa. Para Tensil Data, de igual manera, acá tenemos que colocarlo todos estos datos. O de frente a acá, ¿no? Type test, por ejemplo, un análisis de brasileño. Corel diámetro, también de 100, de 100, calidad en 8. Ángulo a la fábrica 45. Y resistencia, por ejemplo, 20, ¿no? 20 megapascales de tracción. Y así vamos llenando diferentes datos. Aquí en hooky brown necesitamos todos estos datos para el análisis. Vamos a guardarlo. Add new record. Ya está. Personalmente ya tenemos un dato, ¿no? Aquí. Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos buscar datos de Perú. Vamos a buscar. Ya nos sale para Perú un dato, ¿no? Ya tenemos un dato. Y personalmente, cuando estaba en mi vida universitaria, me fascinó este tema, como les mencioné en videos anteriores de este tema del rock data. Y pensé, ¿no? En crear un proyecto para guardar datos así, de toda nuestra nación, aunque sea de nuestra región. Ustedes también pueden impulsar proyectos así, para tener una base de datos, ¿no? Confiable ya. Se van a una zona, buscan si es que ha habido un análisis ya cercano y a tener una data confiable, ¿no? Compartir la data. Como ven, el rock prop es una ayuda interesante en temas iniciales de una investigación. Si es que quieres buscar datos confiables, compara tus resultados o con otros ya existentes, ¿no? Con datos reales de varios lugares del mundo. O también si es que quieres crear una base de datos locales de un proyecto o de toda tu región. Ahora sí, vamos a ver cómo utilizar, ¿no? Los datos ya calculados en rock data en algún programa de rock science. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el slide versión 2018. Como les mencioné, lo tengo registrado una licencia yo. Pero ustedes también, si es que son estudiantes universitarios, investigadores o docentes, pueden pedir directamente de su página hacer el convenio. No pedirle los recursos porque es un precio cómodo para poder utilizarlo en investigación y desarrollar tecnologías, ¿no? O también se puede descargar una versión prueba por dos semanas. Ahí directamente es su página oficial de rock science, que también lo voy a dejar en la caja de enlaces. Ahora sí, voy a crear un pequeño modelito con snap y grid activados. Voy a crear un taludcito para este ejemplo, ¿no? Ahí más o menos un talud rápido. Ahora sí, voy a agregar capas, como si estuviéramos analizando, por ejemplo, aquí. Voy a colocar una capa de cuaternarios. Y aquí también voy a dibujar una discontinuidad, ¿no? Como si fuera una discontinuidad crítica para configurarlo como si fuera resistencia de Barton Bandis. Voy a dejarlo el más de arriba, el más superficial, material 1, que se quede por defecto. El segundo material va a ser material 2. Y el tercer material, este también material 2. Y el de en medio va a ser una discontinuidad, ¿no? Material 3. Ahí está. Vamos a suponer los tres tipos de materiales. Anticlick, material properties. Y aquí vamos a colocar ya sus nombres. El primero, por ejemplo, va a ser Morcolum de un cuaternario del holoceno coluvial, ¿no? Material Morcolum. Ahora sí, en Rock Data, como les mencioné, pueden irse a cualquier versión. 4 o 5 es igual. Vamos aquí. En Project Settings vamos a seleccionar Morcolum, kilopascales. Ok. No hay problema. Cohesión, por ejemplo, si ya tienen resultados de análisis de laboratorio, ya saben cómo ingresarlo. Análisis de campo, ya saben cómo ingresarlo. O con las tablitas, ¿no? Por ejemplo, un aluvial Low Energy. Phi también. Aluvial Low Energy. Ok. Estos son mis resultados. 12.35. Para no copiarlo uno por uno, simplemente editar. Copiar Phase 2. Aquí nos vamos. Y pegar From Rock Data. Ya está. 12.35 los resultados. Ok. El segundo material, el material verdecito. Vamos a suponer que es un material de Huckie Brown. Es una, por ejemplo, del Cretáceo Superior. Una, en mi caso, en mi región hay una formación Cajamarca, ¿no? Vamos a suponer que es una caliza. Un peso específico, por ejemplo, 25 kilopascales. Y el tipo generalizado de Huckie Brown. Ahora también nos vamos. Aquí también se puede ingresar. Miren, aquí también podemos utilizar tablitas. Para utilizar directamente en el programa. Tablitas de GCI, MID. O si ya lo personalizaron. Aquí. Vamos a cambiar otra vez. Generalizado de Huckie Brown. 2016 de Diedrich, ¿no? Como vemos, ¿no? Quizás en un Rock Data 6. Ya vamos a ver ya el nuevo criterio de Huckie Brown. La versión 2018. Como está en kilopascales, son más altos, ¿no? Todos estos números. Por ejemplo, calizas es un R4 en promedio. GCI. Vamos a utilizar más o menos. Es una caliza casi blocosa. 65, ¿no? MI. Aquí, como estas calizas son bien resistentes. Son casi cristalinas. Tipo de texturas. Sedimentaria media. Una esparítica. Ok. El D. Supongamos que estamos en Talud. Que ha sido mala voladura, ¿no? 0.7. Pero como les mencioné. Aquí en el modelo. Sería bueno zonificarlo, ¿no? Para no ingresarlo todo el valor. Sino. Colocarlo. Pero como vemos aquí mejor. Lo colocamos en 0 nomás. Porque arriba hay una capa de suelos, ¿no? Entonces suponemos que no ha sido afectado mejor. Para no tener problemas. Lo colocamos 0. No hay disturbación. El MR, como ya saben. De acá de igual manera. ¿Qué tipo de roca? Sedimentaria de media. Esparítica. Limestone. ¿Listo? Ahora podemos limitarlo. Para taludes. Pero esto, como les mencioné. No altera el S y la. O el MB. Simplemente las correspondientes de MarkColon. Que como vimos. El autor mismo ya pide mejor utilizar los valores. Pero si quieren también lo pueden utilizar acá. Igual, como les mencioné. No va a alterar. Activar esto. Modificar esto. No va a alterar el M y el S y la. Simplemente vamos a editar. Copiar a Phase 2. Y aquí damos. Copiar from RockData. Y ahí se van a pegar automáticamente nuestros datos. ¿Vieron? Y el último. Como les mencioné el material 3. Vamos a suponer un material Barton Bandis. De una discontinuidad. Peso específico. Es igual a la caliza. 25. Y ahorita. En RockData. Nos vamos aquí. Seleccionamos Barton Bandis. Ok. Ahora son los otros criterios. Resistencias. Fier residual. Como ya saben. Podemos calcularlo. ¿No? Una discontinuidad seca. Y calcular el ángulo de fricción. Vamos a escoger. Más o menos. Una de Limstone. ¿Dónde estamos? Y más o menos. Su ángulo. De fricción. 36. 38. 5. 38. 38. Vamos a suponer. Un R. De Martillo Smith. De 10 a 20. Para calcular. Y su ángulo residual. Sería entonces. 28. ¿Ven? Es una diferencia. Entre ángulo de fricción residual. Del ángulo de fricción básico. Así que tengan mucho cuidado. Ya vimos ya el tema de los papers. Que nos recomiendan los autores. Utilizar. Fier residual. Ok. JRC. La rugosidad. Como ya vimos. Se puede calcular en campo. A partir del peine de Barton. Etcétera. Entonces. Vamos a suponer. Que es así nuestra discontinuidad. Promedio 13. ¿No? JRS. Rugosidad. Y la resistencia. De la pared de la discontinuidad. Si es que no hay relleno. Utilizar entonces. El término de. De la misma roca. La misma resistencia de la roca. Va a ser de la discontinuidad. Pero si ya tiene relleno. Por ejemplo. Podemos con el Martillo Smith. Calcular ahí. ¿No? En esa discontinuidad. En esa pared de discontinuidad. Entonces vamos a utilizar una. Vamos a suponer. Que estamos en una strong. Rock. En este caso. Igual a la resistencia. Pero ya alterada. ¿No? Entre 4. Vamos a bajarlo. Su resistencia a 18. 18.000 kilopascales. O 18 megapascales. ¿No? Ok. Ya está. También se lo puede acá. Hacer su linearización. Pero como les mencioné. Estos datos nunca van a cambiar. Simplemente va a ser estos de acá. Para el tema de la correspondiente. De Moore Coulomb. Pero como repito. Los autores. Nos recomiendan ahora. No utilizar esta correspondiente. Sino utilizar los valores. De cada criterio. En este caso. Para el criterio de Barton Bandis. El programa Slime. No nos permite colocarlo directamente. Miren. Vamos aquí. Barton Bandis. Barton Bandis. No nos permite colocarlo directamente. No nos permite pegarlo. Tenemos que copiarlo. En este caso. Valor de FIOR residual. 28.000. 13.000. 28.000. FIOR residual. 30.000. 28.000. JRC 13.000. Y la resistencia. A la compresión uniaxial. Es de 18.750. 18.750. Ya está. Entonces. Tenemos. Miren. En un solo modelo. Los tres criterios. Damos. Ok. Y listo. Y ahí estaría nuestro modelo, acá podemos ingresar incluso a nuestra tabla de propiedades para verlo, cada uno de los niveles se puede caracterizar de diferentes maneras, suelos, morcoblum, macizos rocosos, generalizado de hooky brown y discontinuidades Barton-Bandis y tenerlos todos en un solo modelo. Incluso lo vamos a correr aquí, ¿no? Surface Options, esto lo vamos a ver ya en su tema, el mejor método, no circular, cuoco y mínimo de, vamos a colocar dos metros, ok, y el método lo vamos a colocar en este caso, simplemente el más fácil, el de Bishop hay que colocarle para que corra más rápido, izquierda, derecha, ok, calculamos, tenemos que guardar primero, en este caso lo voy a guardar en mi escritorio, rockdata, ejemplo, guardar y lo calculamos. Y listo, este es el resultado, podemos ver las gráficas, como pueden ver entonces, este es un análisis que podemos realizar en cualquier tipo de talud, en cualquier tipo de software, este ejemplo lo hicimos en un programa también de RockScience, nos permite el tema de algunos criterios, pegarlos directamente de RockData a este programa, pero manualmente también lo hubiésemos podido hacer, en cualquier otro programa podemos utilizar nuestros valores sacados de RockData. Como han visto, esta aplicación de RockPro es muy útil, tenemos datos reales, confiables de cualquier parte del mundo y cualquier tipo de roca, que podemos utilizarlos en instancias iniciales de un proyecto, comparándolo con nuestros resultados, o también utilizarlos en investigación o en enseñanza. Esta sería la parte final de nuestro curso, en donde hemos visto la parte teórica y aplicativa de los principales criterios de rotura, que vamos a encontrar en cualquier obra ingenieril que veamos en campo. Hemos visto macizos rocosos de bajo GCI, controlados por la rotación y o traslación de sus bloques de roca intacta, considerados materiales de Huckie Brown, además de macizos rocosos de alto GCI, en donde lo que cuenta ya es la resistencia de las discontinuidades, y usamos el criterio de Barton Bandis. También hemos visto macizos de baja resistencia, y en sí todos los suelos, en donde se comportan como materiales de Morcoulum. Y finalmente vimos una parte teórica de un nuevo criterio para bloques de roca intacta y macizos muy masivos y de alta resistencia, un criterio modificado de Morcoulum. Aprender este software nos ha ayudado a comprender ya el comportamiento de estos materiales geológicos, y ya sirve de entrada para ya ver los otros softwares. Vamos a analizar la estabilidad de taludes con softwares cinemáticos estereográficos, de dinámica de flujos y decaídos, de equilibrio límite, tensos deformacionales y muchos más. Así que suscríbanse como les mencioné para que estén atentos de estos nuevos cursos. Y como siempre, no se olviden compartir este video y todo este curso con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta luego.